He querido crear esta AK Coaches World porque el mundo del entrenador es una formación continua. Yo creo que trayendo a la gente del nivel que hemos juntado aquí, compartiendo esas experiencias sobre todo, que yo creo que son las que nos enriquecen en el día a día. Es una experiencia que quiero compartir con todos. Nos estáis viendo desde todas las partes del mundo, que yo creo que es impresionante, porque muchas veces quizás cuando estás seis o siete horas para adelante, seis o siete horas para atrás, es complicado, pero sí que estáis ahí desde todas las partes. Y espero que al final del Congreso hayáis podido disfrutar y aprender un poquito. Y luego, evidentemente, no quería olvidarme de dar las gracias primero a todos los ponentes, que tendré el placer de compartir con ellos al final de sus ponencias para dar las gracias individualmente, porque su disposición ha sido increíble desde el primer momento. No ha habido ningún pero, no ha habido ningún problema. Todo ha sido facilidades. Y luego, bueno, quería también dar las gracias al patrocinador principal, que es E3G, con el que compartiremos una ponencia muy interesante con el atleti y lo hago esta tarde. Y luego, bueno, pues a los colaboradores como el World Football Summit, The Coaches Boys, Senferrero, Marca Cruz Roja. Y evidentemente, pues no podía olvidarme. Y en especial, gracias por todas las atenciones y todas las facilidades que nos está dando esta casa, a la que tuve el privilegio de pertenecer. Así que, bueno, muchísimas gracias a la Real Federación Española de Fútbol. Estoy muy contento, muy contento porque ya habéis visto todos un nuevo éxito del fútbol español. Sufrimos mucho con los penaltis, pero Villarreal ha podido ganar un torneo más europeo, importantísimo para el fútbol español. Y bueno, vosotros que os dedicáis al fútbol sabéis lo difícil, lo que hay detrás, el trabajo, los días tan complicados para llegar y tener un objetivo así. Deciros que es un enorme placer para la Real Federación Española de Fútbol tener a Aitor Caranca, a ACA Coaches World con nosotros. Es un proyecto lleno de pasión, de profesionalidad, con unos ponentes, ya lo habéis comentado, pero no quiero dejar de resaltarlo, del máximo nivel mundial. Y eso ha sido posible, sin lugar a dudas, porque la persona que lo impulsa, la persona que está detrás, delante, a un costado y al otro de este proyecto, es alguien muy respetado dentro del mundo del fútbol y muy admirado. En segundo lugar, quiero decir que la formación es una herramienta que, en la Real Federación Española de Fútbol, pero también en las organizaciones internacionales del fútbol, como es UEFA, como es FIFA, pues consideramos fundamental. Yo soy presidente del Comité de Formación de Entrenadores en UEFA, ahora vendrá Frank Ludolfs, que me asiste y me ayuda, y de qué manera, en UEFA. Y, repito, es algo que consideramos fundamental. Y, en este caso, ACA Coaches World es una herramienta donde se pueden compartir experiencias, ideas sobre el juego, y, desde luego, pues consideramos que este tipo de proyectos tienen que ser recordados. Por eso nos hemos involucrado, y ya le digo a Héctor Cananca, en el futuro nos vamos a seguir involucrando, en la medida en que él quiera contar, con la que considera también su casa, que es la casa de todos. con la que considera también su casa, que es la casa de todos.